Después de compartir la foto sus seguidores la llenaron de halagos y agradecimientos. Foto tomada de Instagram, la modelo y conductora de televisión, Janet García ha cautivado a nacionales y extranjeros por su belleza y figura. La sexy chica del clima, ganó popularidad por su inteligencia, belleza y sensualidad en las emisiones de TV y en redes sociales también destacó, con tan solo 27 años de edad. Janet García es una mujer sumamente popular en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores. En sus publicaciones suele compartir tips de alimentación y rutinas de ejercicio que, según ella, le han dado el cuerpo envidiable que posee y que hace suspirar a más de uno. Faye es la señora tentación, una vez más presume que a sus 44 años tiene una figura envidiable. Recientemente Janet García dio una noticia que enloqueció a los caballeros, pues apareció en la portada de la revista Maxim con un ajustado atuendo que subió la temperatura de todos sus seguidores. Pero el día de ayer, Janet García volvió a enloquecer a sus seguidores por compartir una atrevida fotografía en la que aparece totalmente desnuda, en su cama, never stop dreaming, escribió Janet García en la foto. En cuestión de minutos, supera los 42 mil, me gusta, y genero miles de otro videos comentarios. Optima.